Hola, la siguiente historia que les voy a contar me sucedió en el Issste de Murguía, en Saltillo, Coahuila. Yo fui enfermera y lo que les voy a contar, cada vez que lo recuerdo, me eriza la piel. Tiempo atrás me tocó estar a cargo de una paciente ya mayor de edad, ya estaba muy grave de salud. Los doctores habían desahuciado a sus familiares. Una mañana llegó una joven preguntando por su abuela, a la cual nombró por soledad que era la paciente que yo estaba atendiendo. La joven se registró y me pidió muy amablemente que la dejara pasar para despedirse de su abuela, a lo cual le dije que por el momento no habían visitas debido al estado de salud de la señora. Pero la joven, llorando, me rogó que le dejara solo un momento pasar, que le diera chance para que pudiera despedirse. A lo cual accedí, pero le dije que no demorara y le indiqué dónde se encontraba su abuela. Pasaron los minutos y no veía que saliera la joven, por lo cual me molesté y al asomarme a donde estaba la señora, ya no la encontré. Pensé que quizá se despidió y salió. Resulta que a los pocos minutos su abuela perdió la vida, por lo cual inmediatamente se les dio aviso a los demás familiares para que se presentaran, ya que había muerto la señora. Al llegar los hijos de la mujer, noté que la joven no estaba entre ellos, por lo cual me acerqué y les pregunté por ella. Recuerdo muy bien su nombre. Se registró como Luisa. Nieta de la señora. Los hijos, sorprendidos, no daban crédito a lo que les dije. Y les pregunté que qué sucedía. Y me comentaron que ella había muerto hace cinco años en un accidente automovilístico cuando iba a la casa de su abuela a pasar Navidad. Les dije, No, no es posible. Ella vino y me pidió que la dejara entrar y la llevé hasta la habitación de su abuela. En ese momento me quedé súper sorprendida. Me agarré a llorar. Fue una experiencia muy fuerte, ya que yo vi a la joven, conversé con ella y desde entonces, cada vez que me preguntan si tuve alguna experiencia paranormal cuando trabajé en esa clínica, les cuento lo que me sucedió. Saludos cordiales, Inframundo Saltillo.